Sí, fue una invitación del mismo gobierno, ¿no es cierto?, de la provincia de Misiones, junto con el Banco Macro, que fueron, y a través de la Cámara de Comercio, también de acá de la ciudad de Posada, ¿no es cierto?, que fueron los promotores o cursaron la invitación a que nosotros participemos. Nos pareció bien, ¿no es cierto?, porque realmente, más en este momento que se vive, ¿no es cierto?, y apuntando a los productos básicos, tradicionales, que es toda la línea de alimentos, ¿no es cierto?, entonces, por ese motivo nos pareció una buena idea, y bueno, estamos acá acompañando. ¿Cuál es la perspectiva, como decíamos, recién arranca y se va a mantener los primeros miércoles y jueves de cada mes, cuál es la perspectiva de California Supermercados con este programa en particular? Y estamos expectantes, ¿no es cierto?, realmente no sabemos cómo va a evolucionar, porque apunta únicamente a las tarjetas de débitos, de débitos, exclusivamente débitos, de estos bancos, del Banco Macro, y para estos días, hasta el mes de diciembre, ¿no es cierto?, hubieron consultas en estos últimos días, ¿no es cierto?, ya para ver si nos adheríamos o no, si California se adhirió con los siete locales, ¿no es cierto?, todos participan, todos los locales de California participan de esta promoción. Seguramente, el grueso de los empleados públicos, casi todos tienen la tarjeta del macro, y un buen caudal, ¿compran los locales de California?, porque está en todas las ciudades, ¿ustedes tienen más o menos medido, o como se puede decir, a ojo, ven que el empleado público, el que tiene la tarjeta, usa aquí en California? Sí, tenemos clientes de todos, no solamente el empleado público, ¿no es cierto?, tenemos clientes de todos los niveles privados, particulares, ¿no es cierto?, y el consumo de la tarjeta permanentemente está teniendo un crecimiento, ¿no es cierto?, no a los niveles todavía, ¿no es cierto?, que se manejan a nivel nacional, pero sí a cada nivel provincial está creciendo paulatinamente. ¿De débito eso? Y de débito, sí, porque realmente hoy la mayoría de los sueldos, ¿no es cierto?, se depositan y bueno, eso hace que se plastifique todo, ¿no es cierto? Hablábamos hace un ratito, me mencionaba antes de iniciar la entrevista, respecto al consumo, se habla de retracción del consumo en este contexto inflacionario, complicado, ¿cómo vive la empresa esto? ¿Cómo observa las tendencias de consumo, fundamentalmente en alimentos? Y seguimos, seguimos creciendo, hay líneas, por supuesto, hay líneas de productos que por ahí a lo mejor se resienten un poco, lo que son, no lo básico, pero yo creo que por la diferencia de cambio también que estamos teniendo en este momento, ¿no es cierto?, favorece a que el consumo sea mayor acá a nivel local, ¿no? Pero nosotros, digo, los productos básicos alimenticios seguimos manteniendo los volúmenes y en algunos creciendo incluso. Hablando con otros sectores comerciales y empresarios, me manifestaban que afortunadamente no han tenido que despedir personal que han mantenido, yo supongo, por lo que observo, concurriendo a los locales, que también California ha seguido en esta línea, digo, de mantener el personal, hacer un esfuerzo, ¿cómo es ese tema? Sí, fundamental, ¿no es cierto?, para nosotros seguir manteniéndonos y mantener esta fuente de trabajo. Hasta ahora en ningún momento se ha reducido el personal, por ahí estamos acomodándonos con algunas necesidades, pero en lo posible no estamos reduciendo. La última, ¿cuál es el principal desafío? ¿Qué es lo que por allí preocupa o la situación que se tiene que enfrentar en este contexto que hablábamos antes, donde la economía nos ayuda mucho, hay inflación, hay un clima económico bastante raro? Le pregunto como gerente, como representante de la firma. Y son momentos difíciles, ¿no es cierto?, California tiene una trayectoria ya de más de 60 años y ha vivido distintas etapas a través de este tiempo, ¿no es cierto?, momentos difíciles que nos tocaron vivir a lo largo de todos estos años, ¿no es cierto?, y bueno, y hoy es un momento sin mirar a los vividos en otros momentos, ¿no es cierto?, realmente complican, hay que ser muy cautos en las decisiones que se toman, por ahí el crecimiento también se reduce, tratamos de mantener, por ahí las inversiones tampoco se frenan un poco, porque realmente nosotros, California, ¿no es cierto?, especialmente se maneja con fondos propios, nunca recurrió a créditos para las inversiones, ¿no es cierto?, y entonces hace lento todo el crecimiento. Hay que pelear mucho con los proveedores, Tarnovsky, digo, porque hay que comprar el volumen que compra California, y bueno, también a veces los precios vienen recargados, ¿se pelea bastante? Y California ha tenido una muy buena relación con todos los proveedores durante todos esos años, ¿no es cierto?, realmente hemos sido empresa modelo, hemos sido destacados y premiados por misiones online mismo, ¿no es cierto?, por la encuesta que hace anualmente, en reiteradas oportunidades. Esa misma relación así que tenemos con nuestros clientes, ¿no es cierto?, también tenemos con nuestros proveedores. En los proveedores, en momentos difíciles, también los mismos proveedores han respondido, y acá básicamente es seguir siendo abastecido, en un momento de crisis, ¿no es cierto?, donde en un momento de inflación y estás vendiendo, te estás sacando toda tu mercadería, pero si tenés la reposición, vamos para adelante. ¡Gracias!